Ahora sí, te paró el martillo. Mira, estaba dándoles la información a las oyentas del ganador del Premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan. Si miramos miles de años atrás, descubrimos a Homero y a Saf. Escribieron textos poéticos para ser escuchados e interpretados con instrumentos. Sucede lo mismo con Bob Dylan. Y puede y debe ser leído, declaró Daniels minutos después del anuncio del galardón en la sede de la Academia de Estocolmo. Dylan es un gran poeta en la tradición de la lengua inglesa y muy original. Y que durante 54 años ha seguido actuando y reinventándose a sí mismo, creando una nueva identidad. Ha agregado a la web en la Fundación Nobel. Bob Dylan fue, precisamente, uno de los protagonistas del festival Desert Trip, celebrado el pasado fin de semana en California, junto a otras viejas glorias del rock como Neil Guion, Paul McCartney o The Rolling Stones. El anuncio de la concesión del Nobel de Literatura a un cantante resucita la controversia sobre si un músico, pese a su incontestable influencia, es digno de este galardón. Sin embargo, solo los que alguna vez se han sumergido en el revelador universo de este cantante, nacido en un pueblo de Minnesota, reconocerán que Bob Dylan es un poeta en toda regla. Por eso no es de extrañar que este reconocimiento a su música, entendida como un organismo vivo donde la aceleración del cuerpo sobre lo que se apoya el resto, sea algo histórico. ¿Es el de la motocicleta que tenía el look de malo? No, ese se murió. Ah, pues no se acuerda por qué. No, 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 tú estás diciendo Jim Martin. No. Ese se murió, claro. ¿Motocicleta que tenía el look de malo? Ay, él era bello, que murió de los 70. ¿Ding Martin? Ese que tú dices, ¿Ding Martin? ¿Qué te ocurre el restaurante que había en la lingua? Sí, mi amor, pero estás hablando de Ding Martin, mi corazón adorado. Yo creo que es. Ah, ok, está bien. Si se murió, no puede ser Bob Dylan, Ámbar. Bob Dylan está vivo. Mi amor. Déjame ver una foto. Pero déjame ver una foto primero. Llévate de tu madre, mi vida. Porque tú no eres buen monstruo. No, mi amor, pon Ding Martin, mi amor. Llévate de tu madre. Llévate de tu madre. Ya pon Ding Martin. El nuevo amor. Pon Ding Martin, mi amor. Sí, lo estoy buscando, pero Bob Dylan no vamos. Pero a él no le dieron premio Nobel por buena musula. Le dieron premio Nobel por la... Ding Martin. D-E-A-N. Ella dice Ding Martin. Ella dice Ding Martin. Hay una foto muy icónica de él. No, no es Ding Martin. Es Ding Martin con un cigarrillo con los cabellos despeinados. No, no eres tú. No es ese. Es rubio. No, no es Ding Martin. James Dean. James Dean. Había un Dean en el camino. James Dean, es verdad. James Dean. Ahí está. James Dean. Mira. Mira, bello. Ollentas, hay un tema que yo quiero discutir con ustedes. Hoy día jueves. Espérate. Hay un tema que yo quiero plantearles a ustedes. ¿De qué tú eres capaz para que tu ex vuelva? ¿Eso no te toca a ti? No. Ni si no estuviera casada tampoco lo haría. Bueno, vamos a ver si es verdad. Me gustaría que las oyentas me dijeran de qué son ustedes capaces. ¿De qué tú fuiste capaz? Para que volviera un ex. Para que volviera un ex. De enfermarme. Enfermarte así como dramático. Claro. No, no. Estoy muy enferma y entonces tú mandas que lo llaman. Necesito tu ayuda. No, y tú mandas que lo llaman. Tú mandabas que lo llamaran. Por eso yo lo hacía cuando era carajita. Ah, o sea, de que mira, fulanita está interna. Ay, sí, sí o si no, sí o no, sí o no, claro que sí, está enferma, la tuvieron que llevar a emergencia y no fue al colegio porque está acostada, que la tuvieron que llevar a emergencia, claro que sí, claro. Hola, 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 sí, yo soy capaz de quitarme la vida, para que ella vuelva, imagínate tú, ok, te quitaste la vida y es donde ella te va a encontrar, no hombre, no hombre, de verdad. Y si la pega, ¿qué va a ser después? Hay muchas que han recurrido a estoy embarazada. Eso tiene que ser muy fuerte, fingir un embarazo, ¿y después qué tú vas a hacer? Bueno, no sé lo que pasó. Tienes que buscar tu amigo que sea médico que te siga la huella. No, no necesariamente tienes que buscar tu amigo que sea médico, pero no es un tema de... ¿Las mujeres llegamos a tanto? ¿Que si las mujeres llegan, llegamos a tanto? ¿De verdad? Pero claro, claro que sí, haciendo un ejercicio de honestidad es así. Tú, pues, para mí lo más hardcore sería de que llamarlo por teléfono y como que se marcó solo. ¿Esa es la nueva? ¿Como algo así? Pero no, ¿de qué? No, perdón, que se me marcó el teléfono. Ay, pero esa sí es Charlie. ¿Cuál? Esa. ¿Cuál? No, que se me marcó el teléfono, se me marcó tu teléfono. No, pero yo... No, no sé, estaba marcado en mi cartera y yo no me di cuenta, se marcó sin yo darme cuenta. O de repente empezarte a juntar con sus amigos, eso que tú odiabas. Para que le digan lo bien que tú estás y lo bien que tú te ves. Eso puede ser una opción. No sé, déjame ver de qué tú has sido capaz, de qué tú has sido capaz para que un ex vuelva. Aló. Buenas. Buenas. Te voy a contar, la novia de un amigo mío. Habla un chismal alto. ¿La novia de un amigo tuyo? Le dio con decirle que ella estaba embarazada e inclusive se iba a hacer una prueba. Ajá. Pues fuimos a un laboratorio, cuando esos análisis se entregaban normal, como tipo receta, sí. Pues resulta que como nosotros fuimos adelante a buscar el asunto, yo agarré y me inventé ponerle positivo. Cerramos el sobre. Ajá. Y como andábamos juntos... Tú fuiste cómplice. Sí, no fui yo que hiciste toda la vaina. Y él le dijo, eso es bella, fui yendo, tú verás. Oye, el sobre lo agarramos, lo abrimos. La vaina es espionar. Ni los rusos, ni los rusos no ganaron. Óyeme, cuando esta mujer ha visto este positivo. ¡Ay! Los apurados fuimos nosotros. Él le dio una vaina que hubo que salir huyendo. O sea, que ustedes le hicieron el juego al revés. Ya lo saben. Cuando le pusimos positivo que esa mujer vio esto, esa mujer le dio... Se está diciendo como que salió huyendo con él. Y tú, pero espérate, ¿cómo tú le dijiste de por qué no? Ay, ¿por qué le trancaste? ¿Ves, Ámbar, que las mujeres sí son capaces de decir que están embarazadas? Ay, es que todavía yo me... Ay, no, eso es feo, eso es feo, no hagan eso. Pero no estamos hablando de que si es feo o es bonito, de lo que estamos hablando. Cuando yo hoy justamente estaba viendo algo en televisión y escuché una frase que a mí me dio muy... Me dio muy duro. Esta frase decía que por el hecho de que las cosas no se hablen, no quiere decir que no existen. No, eso es cierto. Entonces sí, hay mujeres que hacen eso, que son capaces de hacer eso. Hay mujeres que son capaces de decir que están embarazadas, que están enfermas y muchísimas otras historias. Entonces la pregunta es... ¿Y los hombres? ¿Qué serán capaces de hacer? Porque los hombres como que el lado dramático y así como historiónico... ¿Los hombres de qué son capaces? Lo que pasa es que ellos no lo van a decir. Pero ellos no son... Porque ellos no te pueden decir, creo que estoy embarazado. Ellos no te pueden decir eso. Pero están enfermos. No, ellos te pueden decir que si tú no vuelves me voy a morir o me voy a matar. Eso sí. Ah, no. Pero como que opciones para hacer show y drama como que no son muchas, porque nosotros somos más creativas. Y tú quieres un drama más grande que él, si tú me dejas yo me mato. Por eso. Tienen pocas opciones. Tú quieres un drama peor que él, si tú me dejas. Ellos tienen que ser muy radicales. Nosotras tenemos muchas opciones. Tengo que hablar contigo. Voy a renunciar del trabajo. Eso no es una excusa para volver con su ex. Ah, depende. Depende qué tan comprometida tú te sientas con el ex. Qué tan enganchada tú te sientas todavía con el ex. Ella te puede, él te puede decir yo, nada, tengo problema en el trabajo y voy a renunciar. Aló. Aló. Hola. Hola. Mira, tú sabes que anteriormente cuando estábamos en el colegio que teníamos un noviecito entre, había una amiga que siempre decía llámalo y dile que yo estoy llorando por él. Entonces después cuando vimos que resultaba mucho, eso era como ya una llamaba al del otro, otra llamaba a la de la otra, dile que yo estoy mal por él. O sea, el hombre ya tú sabes, pero ahora yo pago para que no vuelva. Mira, vámonos un momentito a publicidad. Hoy es jueves de TVT y el jueves de TVT se levanta con mucha tristeza por la muerte de Luis Kenton. Es muy largo el camino de Luis, quien era, bueno, estamos hablando de que marcaron una época y de hecho ellos fueron los grandes revolucionarios de la coreografía en los frentes de las orquestas. Y haciendo justamente un ensayo de una de las coreografías en un giro, Luis se vio muy, muy, muy afectado por una caída que le mantuvo en discapacidad motora por muchos años. Y en el día de ayer Luis terminó, terminó la batalla. El día de hoy, un jueves de TVT es un jueves que se marca triste con la partida de Luis Kenton.